Tenemos un pedazo de pelón verde en pantalla que se está desarrollando ahora mismo, estamos ya por los 21.800 y la pregunta es ¿Vamos a seguir subiendo a partir de este punto? ¿Es una buena posición para entrar en short? ¿Quieres deberíamos entrar en long para continuar con el movimiento? ¿Qué es lo que va a pasar? Si te interesa responder a esa pregunta, quédate hasta el final de este vídeo porque vamos a hablar justamente sobre eso. Muy buenas a todos, aquí el Pirato y estamos a día sábado 11 de febrero y como podéis ver estamos en el gráfico de Bitcoin, temporada de 4 horas, precio actual, 21.800 dólares aproximadamente. Vamos a hacer un análisis del día de hoy. Ya podemos ver que en pantalla tenemos una velita verde pero ya sabéis que en este canal siempre digo, repito, múltiples veces que debemos operar patrones no velas. Y esta vela de aquí lo único que representa es lo que es una vela y ya está. Y no solo eso sino que encima le faltan todavía 2 horas para que cierre y podría cerrar totalmente bajista con una mecha de absorción por la parte alta y acabar siendo una vela roja que caiga por debajo de los 21.500. Así que no nos confiemos porque hay una velita y cambiemos los pronósticos que llevamos esperando más de dos semanas, prácticamente tres semanas. Así que vamos a comenzar con el análisis del precio, luego iremos a ver los indicadores, iremos subiendo de temporalidad a medida que vayamos avanzando con el vídeo. ¿Vale? En cuanto a la acción del precio podemos ver como hemos roto ya la zona de los 20, 2.300 más o menos y hemos roto la baja. Y esto podría llevarnos a testear para seguir cayendo pero el testeo este no siempre ocurre, depende a veces de la fuerza que tenemos en el movimiento y de la situación de los indicadores técnicos que nos estén marcando mayor o menor probabilidad de que eso ocurra. De hecho tenemos el monitor del diario a la baja así que un rebote en este punto lo veo bastante, bastante menos probable, veo mucho más probable una lateralización para seguir cayendo mucho antes que un rebote. Si estuviéramos en una situación donde tenemos el monitor del diario girado a la alza pues quizás podríamos tener rebotes un poquito más fuertes o incluso movimientos de cambio en tendencia de bajista a alcista pero en este caso en particular creo que es mucho más probable un rango entre dos zonas que se encuentren más o menos por el rango de los 21.800 y para abajo, más o menos entre este punto y este punto antes de seguir cayendo. Y el antes de seguir cayendo ¿cuándo va a ocurrir entonces pirata? Porque si vamos a los indicadores técnicos realmente podemos ver que el indicador de tiempo está girado a la alza por tanto el desarrollo más probable es alcista a corto plazo y el ADX está empezando a aplanarse junto con el DI negativo descendiendo en este punto lo podemos ver y el DI positivo ascendiendo así que realmente hay algunos signos alcistas. Ahora bien ¿qué es lo que realmente no me gusta de lo que tenemos en pantalla ahora mismo? El hecho es que en este punto en particular tenemos muy poco volumen y el precio está subiendo pero lo está haciendo sin volumen y esto suele ser una señal bastante mala porque en el momento en el que entre volatilidad bajista que seguramente la entrará porque estamos cayendo ahora mismo estamos en un movimiento desarrollándonos a la baja especialmente apoyados por el gráfico diario que también tenemos desarrollo bajista. Cuando entre volumen si es volumen bajista se va a cargar completamente toda esta zona así que tenemos que tener cuidado lo he mencionado en el directo de esta mañana pero cuando tenemos un desarrollo sin volumen no podemos identificar claramente una zona de soporte que vaya a estar aguantando empujes bajistas y sabemos que tenemos fuerza bajista ahora mismo por tanto si entra volumen seguramente sea para abajo y como no sabemos si esta zona realmente aguantará o no es mejor mantenerse al margen y tener mucho cuidado a pesar de que podemos ver que tenemos desarrollo alcista y empezamos a perder un poco de fuerza del movimiento bajista a pesar de esto considero que entradas en long en este punto son un poquito precipitadas porque como os digo no va a entrar mucho volumen en fin de semana estamos ya a final de sábado mañana será domingo seguramente tampoco entrará mucho volumen y nos vamos a quedar posiblemente rangeando de forma lateral en esta zona entonces en todo caso sería una buena zona para entrar o reentrar en short si vemos que acabamos formando un valle verde ya para el lunes martes de la semana que viene sería una buena reentrada para continuar la caída a partir de este punto de aquí un poquito más adelante vale todavía no habría que esperar a ver qué es lo que ocurre pero creo que la idea general o por lo menos lo que considero que es más probable es que nos desarrollemos lateralmente hasta el principio de la semana que viene y a partir de este punto cuando empieza a entrar volumen será para continuar cayendo en cuanto al monitor del diario podemos ver bastantes similitudes con la anterior subida que tuvimos muy fuerte y quiero que os fijéis en este tramo de aquí no porque estemos dejando de subir significa que vayamos a dejar de subir y por este motivo yo perdí un stop loss así que os recomiendo que tengáis paciencia igual que la debería haber tenido yo en este punto y no la tuve y pagué el precio así que en este punto de aquí por mucho que tengamos una vela verde o tengamos dos velas verdes y nos movamos de forma lateral un tiempito esto no significa que no sea para seguir cayendo lo más probable así que recomiendo que tengáis paciencia al menos por el momento porque todavía falta que el monitor de cuatro horas se gire a la baja forme otro valle rojo y empecemos a subir de nuevo esto en el de cuatro horas y esto se sincronizaría con el monitor del diario que tendríamos giro al alza y tendríamos el monitor del diario junto con el de cuatro horas en coordinación para pronosticar una subida a partir de ese punto vale pero esto todavía no ha ocurrido tened en cuenta que el monitor lo que nos marca es el tiempo y en cuanto a tiempo todavía no es el momento no es el día adecuado para estar buscando posiciones en long ni tampoco en en este caso reentradas en short porque en el gráfico de cuatro horas no tenemos todavía reentradas en short pero en el gráfico diario tampoco las tenemos ni en short y mucho menos en long porque como os digo todavía nos queda bastante tramo bajista por lo menos toda la semana que viene potencialmente la de después es decir que faltan todavía potencialmente dos semanas más de caída a partir del punto en el que estamos ahora así que os podéis imaginar que esto nos podría llevar sin ningún tipo de problema a buscar la zona de los 18.000 hasta los 19.000 o incluso más abajo depende de lo potente que sea la caída que se produzca a partir de este punto llegando a tocar los 16.500 dólares o incluso más abajo quién sabe esto lo iremos viendo ya cara la siguiente semana y la próxima según se vaya desarrollando el precio pero por el momento a día de hoy desde mi punto de vista no hay ninguna entrada a día de hoy sábado 11 de febrero ni como day trader ni como swing trader vale toca esperar un poquito más y buscar oportunidades ya cara a la semana que viene y bueno camarada hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado en caso de que sí recuerda que puedes utilizar ping x para tradear y apoyar al canal de esta forma es un exchange increíble yo la verdad es que lo recomiendo y lo utilizo desde hace meses no tengo ningún tipo tipo de queja va excelentemente y si quieres registrarte puedes hacerlo muy fácilmente clicando en el botoncito que tienes justamente por aquí abajo yo sin nada más que decir me despido también un saludo camarada y nos vemos como siempre en el próximo vídeo y y y y y y y y